hola muy buenas noches a todos mucho shalom para cada uno de ustedes hay en sus hogares que mi eterno el hoy y agua los bendiga hoy mañana y siempre que nuestro rúa jacodesh descienda y esté con ustedes conmigo y contigo que sea nuestro mejor amigo no sólo en nuestra vida cotidiana sino también en lo que es nuestro rúa en lo espiritual vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro el oe yahweh que sea por medio de su rúa siendo el que nos dirija a mí y a ti para entender su davar y su palabra y que no quiere decir con las fiestas que ya se acercan ya vienen sus días cadosh sus días puros sus días de amor de reposo que él quiere para su pueblo vamos a orar vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al rúa jacodesh que desciende y sea el primer invitado en esta noche a donde tú te encuentras y aquí también padre en el nombre de tu ven amado yashua hamashia gracias mi loe yahweh por un día más de vida padre de la gloria no sólo para mí sino para las personas que están viendo este estudio este vídeo padre sé tú con ellos padre celestial sé con nosotros ayudándonos del día a día que como sabes el mundo está mal porque no te tienen a ti el mundo está en desorden porque no te tienen a ti que tú eres un elohe de orden pero tú protegerás a tus hijos a tus escogidos nos ayudarás para alcanzar la meta que ya está pronto a llegar ya está pronto padre de la gloria sé tú bendiciéndome ayudándome protegiéndome para así como nuestros hermanos llegar a la meta y alcanzar esa corona de vida porque en tu palabra dice que no dejes que nadie quite tu corona mi el loe yahweh se bendiciéndonos ayúdame padre te enrajén te pido perdón si si he transgredido he dicho algo que no te ha gustado perdóname quiero llegar a la estatura del barón del barón perfecto y sólo lo puedo conseguir con tu amor puliéndome ayudándome guiándome gracias padre y el estudio se da en el nombre de tu hijo Yeshua HaMashiach amén y amén bueno el estudio de hoy es de lo que todo el mundo quiere saber en sí que es Yon Teruah ya se acerca el día de reposo el día un día Kadosh que el padre quiso y le dijo a Moisés quiero que mis hijos hagan y reposen Yon Teruah vamos primero entender que significa Yon Teruah Yon Teruah en hebreo antiguo significa Yon es casa de Yahweh y Teruah significa vasija cuerpo humano escoger tomar decisión vamos a ir a Isaías 41 25 yo levanté a alguien del norte y él ha venido desde el nacimiento del sol él invocará mi nombre él pisoteará a los gobernantes como si fueran lodo como al farero pisoteando al barro Teruah barro vasija cuerpo humano escoger tomar decisión Isaías 64 8 pero ahora oh Yahweh tú eres nuestro padre nosotros somos el barro y todas las obras de tus manos entonces sabemos que Yon Teruah es casa de Yahweh Teruah significa vasija ya sabemos el significado pero también es Yeshua Yon casa de Yahweh Teruah Yeshua Moedín del séptimo jodesh Moedín del séptimo mes Levítico 23 23 Yahweh le habló a Moisés diciendo Yon Teruah háblale así al pueblo israelita en el séptimo mes el día primero del mes ustedes observarán un completo reposo una ocasión sagrada que conmemorarán con fuertes toques de shofar la mano y el brazo de Yahweh shofar es la mano y el brazo de Yahweh para entender lo que nuestro Eloy Yahweh por medio del Rúa nos quiere decir leamos otra vez Levítico 23 háblale así al pueblo israelita en el séptimo mes ustedes observarán un completo reposo vayamos a Bereshit Génesis 2 2 para el séptimo día había concluido Yahweh la obra que estaba haciendo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho entonces Yahweh Elohe le dio Berajot al séptimo día y lo declaró sagrado porque en él cesó Yahweh de toda obra de creación que había hecho esta es la historia del Shamaín y de la tierra cuando fueron creados cuando Yahweh Elohe hizo el Shamaín y la tierra séptimo que nos conecta directamente con el reposo de nuestro Abba séptimo día de la creación día de reposo también Shabbat Hebreos 4 1 temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de Muná de fe en los que la oyeron porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres oí su voz no endurezquéis vuestros corazones porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Yahweh porque él que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Yahweh de las suyas entonces si volvemos a Levítico 23 23 Yahweh le habló a Moisés diciendo háblale así al pueblo israelita en el séptimo mes el día primero del Hodesh ustedes observarán un completo una ocasión sagrada reposo reposo que conmemorarán con fuertes toques de shofar shofar la mano y el brazo de Yahweh claramente podemos entender que el reposo y la espada Yahweh están conectados vayamos a Josué 1 13 recuerden lo que les ordenó Moshe el servidor de Yahweh cuando dijo Yahweh su Elohe les está dando un lugar de descanso reposo les ha asignado este territorio la espada conecta con juicio escuchen bien la espada sign conecta con juicio para vida juicio conecta con reposo y el reposo conecta con posesión de la tierra así como la espada conecta con juicio para muerte juicio conecta con no entrarán en mi reposo y el no entrarán en mi reposo conecta con no tendrán posesión de mi tierra si obedeces entras en el reposo y entras en la tierra de nuestro Eloy Yahweh en la posesión en el nuevo reino pero si no obedeces y no cumple sus instrucciones no entrarás y todo será a muerte pero el que obedece tendrá vida eterna ahora yo les pregunto si el Padre Yahweh nos está enviando a guardar su día a Kadosh reposar en él por qué no lo hacen por qué no obedecen sus instrucciones entraste tú ya en su reposo y si es así entiendes cuál y en qué condiciones estás recibiendo tu tierra obedeciendo amando a nuestro Eloy Yahweh porque en el nuevo reino estaremos en completo reposo con el Padre 1 Tessalonicenses 4 17 después después nosotros lo que hayamos quedados vivos seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire y por tanto siempre estaremos con nuestro Adón Yahshua Génesis 13 y Yahweh dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte el sur al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves Yahweh por medio de su brúa te está diciendo a ti que estás viendo este video mira el norte el sur el oriente y el occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré que tu descendencia como el polvo de la tierra crezca que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será cortada perdón contada levántate levántate tú que estás viendo este video porque el Padre tiene un mensaje para ti este video no solo es para mi vida sino también para la tuya levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré nuestro Eloy Yahweh nos hace entender que en Levítico John Teruah cuando dice háblale así al pueblo israelita en el séptimo mes el día primero del Hodesh ustedes observarán un completo reposo una ocasión sagrada que conmemorará con fuertes toques de Shofar la mano y el brazo de Yahweh ahora nuestro Eloy Yahweh nos hace entender que tenemos que guardar reposar en él en su día Kadosh pero que nos quiere decir nuestro Eloy Yahweh por medio de su ruha con fuertes toques de Shofar si van a la Torah la palabra están conmemorarán con fuertes toques de Shofar fuertes toques de Shofar el padre rápidamente me envió a a saber qué significan hebreo antiguo sus códigos como el padre me enseñó fuertes toques de Shofar fuertes toques de Shofar significa unirá unirá fuertes toques de Shofar unirá nuestro Eloy Yahweh con el toque del Shofar nos unirá aleluya te van a unir a ti y a mí van a unir a sus escogidos nos vamos a ver muy pronto a veces hablo con algunos hermanos de que están siguiendo la página no siguen a no me siguen a mí no siguen a Raquel siguen a nuestro Eloy Yahweh con mucha humildad están aprendiendo a través de mí pero no soy yo es el padre es su ruha es su gracia que usa me usa para mandar el mensaje nos va a unir nos va a unir siempre le digo a hermanos hermanas o hermanas les digo pronto nos vamos a ver unirá fuertes toques de Shofar es unirá cuando eso pase sea el fuerte toque de Shofar es porque nos va a unir pero en sí el significado es unirá Zacarías 2.11 en ese día muchas naciones correrán para refugio en Yahweh ellos serán mi pueblo y yo habitaré entre ustedes entonces sabrán que fue Yahweh Elohe quien me envió a ustedes Salmos 86.9 todas las naciones que tú has hecho vendrán y se postrarán delante de ti Yahweh ellas glorificarán tu nombre Shemot Éxodo 6.7 yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohe entonces ustedes conocerán que yo soy Yahweh quien los liberó de la tiranía de los misrayín yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham Isaac y a Jacob yo se las daré como su herencia porque yo soy Yahweh entonces sabemos que Shofar es mano y brazo de Yahweh pero toques fuertes toques de Shofar es unirá mano y brazo de Yahweh estaremos con ellos Shofar también significa hablar pregonar decir las buenas nuevas orar Salmos 98.6 con trompetas y el sonido del Shofar griten de alegría delante del Rey a Yahweh Isaías 61.1 el Rúa de Yahweh está sobre mí por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos que nuestro Elohe Yahweh nos está diciendo que tenemos que dar las buenas noticias a los pobres pero no se trata de pobreza de dinero sino pobreza de Rúa dar libertad a los cautivos que el enemigo que Yahweh lo reprenda los ha tenido con ese corazón cerrado para verla para primeramente pedir el perdón para no ser orgullosos maldiciones generacionales y vista renovada a los ciegos y vista renovada a los ciegos pero no se trata de que no ven sino que no ven la verdad que están en religiones que solo quieren seguir al pastor al hombre pero no quieren seguir a Yahweh ya no estamos para estar sometidos a pastores a denominaciones a amores estamos ya para estar sometidos a nuestro Adón Yahshua porque en los últimos tiempos nuestro Elohe Yahweh por medio de su Rúa y el Rúa de profecía de Yahshua nos va a enseñar como nos está enseñando porque créanme que los 144 mil sellados ahora el Padre les enseña y saben la verdad y nosotros tenemos que ser Shofar hablar las buenas nuevas de lo que nuestro Elohe Yahweh quiere decirnos para nuestra vida y para su pueblo pero el Padre Yahweh nos quiere mostrar que así como Shofar es unir Shofar es pregonar dar las buenas nuevas también es orar también es oración vayamos a Josué 6 1 ahora bien Jericoc estaba bien cerrada a causa de los israelitas nadie podía salir ni entrar pongamos este pasú como lo que vivimos actualmente nadie puede entrar ni salir si no nos sometemos a un gobierno o naciones que quieren guiarnos a su conveniencia Josué 6 1 Jericoc estaba bien cerrada a causa de los israelitas nadie podía salir ni entrar Josué 6 2 Yahweh le dijo a Yahushua Josué Josué significa puerta entrada salida mira voy a entregar a Jericoc dentro de casa Jericoc significa dentro casa y a su rey a sus guerreros en tus manos Josué 6 3 que todas tus tropas marchen alrededor de la ciudad y completen un circuito circuito es un recorrido cerrado y generalmente fijado con anterioridad que vuelve al punto de partida de la ciudad haz esto por 6 días Josué 6 4 con 7 cojanín que lleven 7 cuernos de carnero presidiendo el arca en el séptimo que significa escoger tomar decisión día marchen alrededor de la ciudad 7 veces que los cojanín tocando los cuernos cuando se suene un toque largo del cuerno tan pronto oigan ustedes ese toque del cuerno toque del cuerno significa halcón en el brevo antiguo todo el pueblo que estén seguros que estén full con el rúa todo el pueblo soltará un grito fuerte enseguida la muralla se desplomará y el pueblo avanzará cada hombre directamente Josué hijo de Nun convocó a los cojanín y les dijo tomen el arca de la alianza y que siete cojanín con siete cuernos de carnero precedan el arca de Yahweh arca de Yahweh arca significa yot mano y brazo de Yahweh Yahweh ustedes saben que significa Yahweh en hebreo antiguo Yahweh significa chet escoger Yahweh escoger Yahweh separa lo puro de lo impuro Yahweh me escogió a mí y a ti el arca de Yahweh tú y yo pero las órdenes de Josué al resto del pueblo fueron no griten que no se oigan sus voces y que no salga ningún sonido de sus labios hasta el momento en que les mande a gritar entonces gritarán shofar gritarán ese es el mejor shofar del padre estar unidos y pedirle al padre ayúdanos ya no más dolor ya no más sufrimiento el sonido de la trompeta era un aviso urgente una alarma una llamada de atención para dejar de hacerlo cotidiano y reunirse unirse Ezequiel 33 4 6 entonces si la espada viene y se lleva a alguien que oyó el sonido del shofar pero no prestó atención así su sangre será sobre su propia cabeza él oyó el shofar pero no prestó atención así que su sangre estará sobre él cuando por el contrario si hubiera prestado atención él hubiera salvado su alma él hubiera hecho caso él hubiera obedecido la palabra del padre él hubiera obedecido la profecía que el padre usó sobre un hermano una hermana alguien que le profetizó porque no fue el hombre fue Yahweh cuando por el contrario si hubiera prestado atención él hubiera salvado su alma pero si el vigilante ve la espada viniendo y no suena y no suena el shofar y por tanto la gente no es avisada no llevando las buenas nuevas no hemos hablado no hemos dicho arrepiéntete haz arrepentimiento hazte vilá inmersión ora 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 acepta a nuestro Eloy Yahweh como tu Eloy a nuestro Adon Yahshua no quieren hacer caso pero uno cumple como Atalaya uno cumple y el que no escucha lamentablemente uno no puede hacer nada es Yahweh ya la persona viene la espada y se lleva un alma dentro de ellos esa alma es ciertamente llevada por su iniquidad pero yo requeriré la sangre de la mano del vigilante porque no hablo pero si hablas si das las buenas nuevas ya la sangre de esa persona su alma ya no estará sobre tu cabeza shofar buenas nuevas hablar profetizar enseñar la verdad John Terua es donde los escogidos se juntan se unen para aclamar al Padre para que nuestro Eloy Yahweh nos ayude Mateo 24 22 en verdad si el periodo de tiempo no fuese limitado nadie sobreviviría más por el amor a aquellos que fueron escogidos el tiempo será limitado ya casi solo por nosotros sus escogidos porque nos unimos en un solo shofar en una sola oración hay un hermano que me escribió y me dice ya no pida hermana que venga Yahshua porque no me quiero quedar obedece comienza desde ahora si el Padre todavía está dando tiempo arrepiéntanse yo también yo paso problemas yo paso problemas procesos pero sigo luchando llorando para que el Padre me siga llevando en el camino como el Padre mismo me dijo porque yo estaba desesperada no soy perfecta solo nuestro perfecto es nuestro Padre y bueno es Yahweh y yo oro y oro y le digo Padre ayúdame y el Padre con su voz tan suave sutil y dulce y fuerte a la vez me dice sigue la línea no te salgas ni de la derecha ni de la izquierda porque estaré contigo no te dejaré sola ni te desampararé esas palabras hicieron mi corazón cambiar a un giro de mil por segundo y tengo eso grabado en mi mente y lo dice en la palabra pero su voz me lo dijo como ya hemos enseñado las fiestas del Eterno no son como ensayos sino que tenemos que estar preparados para ya vivir con Él y hacer yon teruah shavah y todas sus fiestas con Él son grandes eventos que marcarán la historia de la redención esos eventos girarán alrededor de la vida de nuestro hermano Yahshua Hamashia piensen en esto Yahshua nació en una fiesta murió en una fiesta resucitó en medio de una fiesta causó el regreso de la profecía a Israel en una fiesta regresa en una fiesta nunca podemos perder de vista el aspecto profético de nuestras festividades que nuestro Elohe Yahweh nos ha dado especialmente la de Yon Teruah conocido también como el final de trompeta o el día que nadie sabe cuando le preguntaron al maestro cuando serán estas cosas su respuesta fue el día y la hora nadie sabe lo cual es una indicación a Yon Teruah precisamente los justos tendrán lugar al final de la trompeta que es una indicación a Yon Teruah también enseñó el maestro que cuando el hijo del hombre venga en su gloria enviará sus malajín con gran voz de shofar los cuales irrumpirán en la tierra con poder y apartarán lejos a los que destruyen nuestro planeta con gran voz de shofar los cuales irrumpirán en la tierra con poder y apartarán lejos a los que siguen destruyendo eso también es una indicación a Yon Teruah además enseñó el maestro que cuando ocurra su retorno se sentará en su trono de gloria y reunirá a todas las naciones colocando las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda todo esto es una indicación de Yon Teruah Mateo 25 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria acompañado por sus malajín se sentará en su trono glorioso todas las naciones se reunirán en asablea ante él y se separará la gente los unos de los otros como un pastor separa las ovejas de los machos cabrios las ovejas las pondrá a su mano derecha y los machos cabrios a su izquierda la mano y el brazo de Yahweh entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido tomen su herencia el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo pues tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron algo de beber fui extranjero y me acogieron como huésped necesité ropa y me la dieron estuve enfermo y me cuidaron estuve en presión y me visitaron entonces los que han guardado la Torah responderán Adón cuando te vimos con hambre te dimos de comer o con sed o te dimos algo de beber cuando te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped o necesitando ropa y te la dimos cuando te vimos enfermo o en prisión te visitamos el rey les dirá si les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos para mí las hicieron después también hablar hablará aquellos a su izquierda diciendo apártense de mí ustedes que no guardan la Torah que no respetan las fiestas que no respetan el día Kadosh que no respetan Yom Teruah que no respetan Yom Kippur o el Shabbat váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus Malajín porque tuve hambre y no me dieron de comer estuve sediento y no me dieron nada de beber extranjero fui y no me dieron bienvenida necesitando ropa y no me la dieron enfermo y en prisión y no me visitaron entonces ellos también responderán Adón cuando te vimos con hambre sediento extranjero necesitan ropa enfermo o en prisión y no te cuidamos y él responderá si les aseguro que cada vez que rehusaron hacerlo por lo menos importantes de esta gente rehusaron hacerlo por mí ustedes irán a castigo eterno pero aquellos que guardaron la Torah irán a vida eterna las fiestas de trompetas recordaba al pueblo dos cosas las fiestas de trompetas van a ser como les explico recordaba dos cosas o sea nos estaba enseñando dos cosas primero los días temibles de persecución que el pueblo de Yahweh debía padecer antes de la llegada de Yahshua y segundo la resurrección de los justos esta fiesta representaba un llamado serio al pueblo para disponerse emocional y espiritualmente ante la llegada de los días terribles pero nadie quiere hacer caso Lucas 6 22 cuán bendecidos son ustedes cuando la gente los odia y los rechace y los insulta y los denuncia como criminales por el amor de nuestro Elohe Yahweh alérense cuando eso suceda si dancen de alegría porque en el cielo su recompensa es grande porque así mismo los padres de ellos trataron a los profetas el primero del mes séptimo se celebra Yon Teruah en tanto que el 10 de ese mismo mes era la fiesta del día del perdón Yon Kippur a esos días transcurridos se les conocía como los días temibles y simbolizaban la persecución y muerte que el pueblo santo debía sufrir antes la llegada del Mesías y como sabemos en revelación 9 nos habla del toque del shofar pero en revelación 17 pongan atención por el contrario en los días del sonido de la voz del séptimo ángel séptimo cuando suene su shofar nada es coincidencia lo que dice en Levítico está en revelación shofar unir shofar proclamar hablar y lo más lindo shofar orar por el contrario en los días del sonido de la voz del séptimo ángel cuando suene su shofar el plan secreto de Yahweh será llevado a término las buenas noticias tal como él las proclamó a sus siervos los profetas ahora si ustedes van a la internet y ustedes ponen Yon Teruah les va a salir la palabra Ros Hashanah que significa para los judíos cabeza de año nuevo año judío para los judíos hay muchas personas hasta las personas que han aceptado a Yahweh a Yahshua quieren imitar a los judíos no no a sus tradiciones no a tradición de hombre sino a la instrucción de nuestro Elohe Yahweh entonces sabemos que Ros Hashanah significa para los judíos cabeza de año nuevo año judío para sus escogidos para ti para mí para su pueblo es estar unidos en oración en un mismo sentir en un mismo shofar proclamación para que se dé lo que él quiere yon Teruah mano casa de Yahweh Yahshua mano y brazo de Yahweh que nos sometamos y estemos unidos a nuestro Adon Yahshua Hamashi el Padre lo que espera es que en ese día cierres tus ojos y le digas Padre aquí estoy perdóname por no haber cumplido tus días Kadosh Yon Teruah Sukkot Yon Kippur y muchas más pídele perdón a tu Abba y comienza a estar en ese día de reposo con él proclama ora exalta pídele habla con él como tu mejor amigo muchos seres humanos que la religión judía ortodoxa ha cambiado muchas cosas de lo que en sí son las fiestas del Padre pero esta es la verdad haz una cena con tu familia únete con tu familia pero sobre todo que Yahweh y Yahshua estén ahí presentes habla con ellos que tus hijos quieren que Yahweh y Yahshua los ayude pero sobre todo que viven sus corazones hermano hermana esposo esposo hijo hija hermanos hermanos en Yahweh en Yahshua hijos de Yahweh no solo se trata de coger un shofar y no el mejor shofar es la oración proclamar las buenas nuevas comparte ese shofar que el Padre te ha dado sea talaya respete y repose en el shofar yon terua fuertes toques de shofar unir yo espero de todo corazón que nuestro Eloy Yahweh les haya abierto sus ojitos haya sacado más venda de sus ojos como dijo nuestro Adon Yahshua no más cautividad no más ceguera espiritual no más no más que mi eterno Eloy Yahweh los bendiga cerremos nuestros ojos Padre en el nombre de tu ven amado Yahshua Hamashia gracias Padre celestial porque sé que este estudio que tú has dado por medio de tu rua ha sido de mucha bendición para tus hijos para mis hermanos en Yahshua sé tú bendiciéndolos ayudándolos protegiéndolos y haciéndolos entender que yon terua es consagrar orar reposar en ti fuertes toques de shofar es unir unirnos en una sola voz así como pasó cuando derrumbaste las paredes de Jericó así vamos a derrumbar todo lo que no está edificando lo que naciones pueblos gobiernos están haciendo algo que no viene de ti vas a tumbar todo para nosotros poder caminar en ese en ese camino angosto pero de vida eterna gracias padre gracias hijo por usarme y ser instrumento de tu amor ayúdame padre celestial sigue no mostrándonos lo oculto que no conocemos bendice a cada persona que está en tribulación o está pasando algún proceso ayúdalos y a ti hermano te digo si alza tu voz que ese shofar vaya donde está nuestro padre y el padre abra puertas para bendiciones en el nombre de yoshua ha moshia amén que mi eterno el hoy yagüe los bendiga y si es la voluntad de él nos vemos en nuestro estudio shalom